Hola Manuela, buenas tardes. Nos desplazamos aquí a la terminal del norte, al lugar donde llegan los buses de transporte intermunicipal a la ciudad de Medellín. Hasta ahora hemos podido conversar con algunos pasajeros, conductores que nos han indicado que no hay novedades en las carreteras, que hasta ahora todo transcurre con normalidad. No ha habido dificultades para llegar a la capital del departamento de Antioquia. Por supuesto, después del mediodía se espera el mayor flujo de pasajeros y de vehículos a esta zona del norte del Valle de Aburra. Pues vengo de Cúcuta y el viaje es normal, la carretera es muy buena y salimos a las 6 de la tarde. Según nos informó la policía, en horas de la mañana, hasta las 5 de la mañana se habían reportado 4 accidentes en vías del departamento de Antioquia, en el municipio de San Roque de Granada y en el municipio de Guatapé. Cuatro personas fallecieron, cuatro motociclistas en los accidentes subinvolucrados, motociclistas y esas personas fueron entonces, perdieron la vida durante estos días en las vías del departamento de Antioquia. Está sola la vía, en ciertas partes hay mucha autoridad y está controlada la situación por ahora. Algunas cifras de este puente festivo, 15 mil vehículos se desplazaron en las terminales de transporte, entrada y salida en las terminales de transporte de la ciudad de Medellín, según nos reportaron en los últimos minutos, eso corresponde aproximadamente a 185 mil pasajeros, un poco más de 185 mil pasajeros. Otra cifra, 95 mil vehículos, ya vehículos de tipo particular y en general vehículos por el departamento de Antioquia, se desplazaron durante estos tres días. Y en el contexto de la ciudad de Medellín también se registró un accidente en el barrio Enciso, parte baja, donde un motociclista y otro ocupante de ese vehículo estuvieron involucrados, uno de ellos murió y el otro resultó herido. Por ahora, esta es toda la información desde el norte del Valle de Aburrá, sigan ustedes en estudio. Y recuerden que Noticias Telemedellín, aquí te ves.